Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora su juventud de rosa Aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos piden su juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Eternamente Que Dios te guarde para mí Que Dios te guarde para mí